Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿saben cuál es la diferencia de uno al otro de estos dos grandes cracks? Pues aquí te la digo. 5 balones de oro para Cristiano Ronaldo, todos conseguidos por mérito propio, ninguno ha sido regalado. Lionel Messi se prepara para recibir su octavo balón de oro. Esto pasará a la historia, pero ¿por qué? Será algo completamente polémico. Y es que como ya lo ha revelado el periodista Fabricio Romano, de última hora Lionel Messi se espera que gane el balón de oro de este 2023. Indicaciones confirmadas, ya está prácticamente confirmado que Lionel Messi se llevará su octavo balón de oro. Será histórico el octavo balón de oro para Lionel Messi. Pero acá es donde está la gran diferencia. Ocho balones de oro que serán prácticamente regalados. Lionel Messi esta temporada no ha hecho absolutamente nada. Y el Mundial de Qatar 2022 ya prácticamente va a tener un año de que culminó. Y todavía le siguen dando méritos y premios a Lionel Messi por el Mundial. Es algo completamente ilógico.